Este bolero es para ti Insensible 2020 Ojalá que un día te borre Para siempre de mi mente Tengo las manos desechas De tanto darle al jabón Y de tanto hipoclorito Que a mis huellas dactilares Se han borrado de un tirón Este bolero es para ti Con todo mi abecedario Ojalá que un día te borre De todos los calendarios No quiero volver a verte Pues no respondo por mí Te maldigo y no te escupo Porque desgraciadamente Te hayo puesto el lazo duro Tú que has traído Solo encierro y cuarentena Solo te pido Que te vayas de una vez Y que te lleves contigo Ese osorbo que has traído Y ojalá Que no tenga que escuchar Ni una cancioncita más De la pandemia por favor O rompo el televisor Para, 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 para Y que te lleves contigo Que has traído Solo encierro y cuarentena Y ojalá Y ojalá Y ojalá 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 Que no tenga que escuchar Ni una cancioncita más De la pandemia por favor O rompo el televisor Que yo no me espero hasta mañana Ponme ya la soberana Que yo no me espero hasta mañana Ponme ya la soberana Que estoy loco por salir en cubana Ponme ya la soberana Y la que agromosa Mi hermana Ponme ya la soberana No importa que sea rusa China o coreana Ponme ya la soberana Ponmela, 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 ponmela Ponme la badana Ponme ya la soberana Ponme la soberana Ponme la soberana Ponme la Ponme ya la soberana Oye que yo no me espero hasta mañana Ponme ya la soberana, que yo no me perdo hasta mañana Ponme ya, ya, pero ya, la soberana Ponme ya, porque si me ven tosiendo morirás Sí